Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Hoy es primero de diciembre y hoy se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Y de eso les voy a hablar hoy. Como ustedes saben y probablemente vieron un mensaje que yo dejé hace como un mes, entonces yo explicaba que en la vida cada quien escoge sus luchas y cada quien escoge las cosas por las que va a pelear para defender lo que piensa. La vida me ha llevado a tener dos grandes luchas en mi vida. Una que es la defensa de los derechos de la comunidad lésbico, gay, bisexual y transgénero. Y la segunda es la lucha por los derechos de la gente que es seropositiva, portadora del virus del VIH o que ha desarrollado la enfermedad del SIDA. Y les voy a decir, bueno, la primera ya les expliqué. La segunda lucha yo la elegí cuando, porque yo viví algún tiempo, viví cuatro años y medio en San Francisco. Cuando yo llego para allá, aparte de ser una experiencia bastante enriquecedora académicamente, me sucedieron muchas cosas de vida que me hicieron reflexionar y me hicieron ver la vida de diferente manera. Entre ellas esta que les voy a platicar. Un día que yo fui a un bar ahí en San Francisco, un amigo me presenta a un amigo de él. Empezamos a platicar, nos llevamos muy bien, etc. Total que él, Kevin, que espero que me esté viendo, si no, pues estaré pensando en él. Kevin y yo nos hicimos muy buenos amigos. Empezamos a salir, platicábamos, salíamos a comer, etc. Eventualmente, Kevin empieza a tomar más confianza conmigo y me platica de su relación pasada. Y me platica que en su relación pasada él tenía 12 años de relación y que era una relación muy sólida y que todo estaba muy bien y que iba a ser para siempre. Sin embargo, yo le pregunté, bueno, ¿y terminaste? Me dijo, sí, terminamos hace tres meses. Y si te puedo preguntar, ¿por qué terminaste? Y me dices, vi algunas ciertas irregularidades en la relación y caché a mi pareja siendo infiel. Sí, me fue infiel. Y yo, no, pues está cabrón, no, está cabrón, pues ni modo, lo siento. Y me dijo, no, pero eso no fue todo. El hecho de yo darme cuenta que él me era infiel y yo, el haber tenido con él una relación de 12 años donde eran sexualmente activos, obviamente, y donde no se protegían porque uno confiaba en el otro, lo hizo dudar de si realmente estaba él limpio de cualquier enfermedad. Entonces, se fue a hacer estudios de sanguíneos y se dio cuenta que era cero positivo, que tenía, que estaba portando el virus del VIH. Lo que sucedió es que su pareja, expareja, al serle infiel, se contagió y ellos, al seguir teniendo relaciones sin protección, pues obviamente contagió a Kevin. Fue una situación que cuando a mí me la contó, me puso a reflexionar mucho, me puso a reflexionar mucho, nunca lo había visto tan de cerca. El vivir en San Francisco me hizo ver que es una realidad que existe y que la tengo bien cerquita y por eso me hizo cambiar, tuve que ponerme a leer, tuve que ponerme a ver qué es lo que iba a hacer. Tengo muchos amigos, no muchos, sí, como 15 amigos que tienen el virus del VIH y pues platicando con ellos, conozco mucho a través de ellos, aparte de lo que yo leí, con Kevin en particular. Kevin cuando me cuenta esto me dice, ¿y qué, me vas a dejar de hablar ya? Me imagino que te vas a levantar, estábamos comiendo, me dijo, me imagino que vas a pagar la cuenta y te vas a ir y ya no te voy a volver a ver. A mí me partió el corazón que me dijera eso, porque realmente el común denominador de la gente haría eso, ¿sí? El común denominador de la gente es ignorante y obviamente se hubiera parado, ni siquiera le hubiera dado un abrazo, ni le hubiera dado la mano y se hubiera ido. ¿Por qué? Porque es ignorante. Y le dije, no, le dije, al contrario, al contrario. Le di mi mano y le dije, en lo que necesites yo te voy a ayudar. Eventualmente me di cuenta que Kevin tenía tres meses de que se le había dado cuenta de que era cero positivo y todavía estaba como en un estado de shock, como que no reaccionaba, como que no sabía qué era lo que tenía que hacer. Le daba pavor hablar al respecto. No quería que nadie se enterara, ni su familia, ni sus amigos, ni nadie. A mí me lo contó porque estaba fuera de su círculo, etc. Entonces, para él fue fácil como decírmelo. Entonces, dije, no, pues tengo que hacer algo. Si a mí me dicen algo o me piden ayuda o me confían algo, es porque me tienen confianza, entonces yo necesito, pues, hacer algo al respecto. Me puse a leer. Y efectivamente me di cuenta que en San Francisco existe un grupo que se llama Always Positive, que significa que siempre, significa siempre positivos. Y es un grupo de gente que es cero positiva, que se juntan para platicar de sus experiencias, cómo le han hecho con el seguro social, con los cocteles que deben de tomar, cómo le hicieron para abrirse con su familia, con sus amigos, qué hacen en el trabajo. Entonces, tiene demasiadas implicaciones el hecho de ser cero positivo, que la gente, pues, no piensa en ellos. Es, tu vida totalmente cambia, te da un shock y no sabes qué hacer. Y hay muchas cosas que tienes que contemplar. Entonces, lo que yo hice fue, mira, ¿sabes qué? Lo que vamos a hacer, le dije, mira, existe este grupo, le imprimí la información, deberíamos de buscarlo, está cerca de aquí, nos vamos en el metro, se juntan todos los martes a las ocho de la noche. Le dije, si tú te da pena o cosa, ir solo, yo voy contigo. A mí, la verdad, me gustaría ir y platicar y convivir para darme cuenta de lo que está pasando, etc. Fue un no rotundo al principio. Me dijo, estás loco, yo no me voy a volver a abrir a la sociedad. No voy a, fíjense muy bien, me dijo, no voy a volver a salir del closet ante la sociedad. Ya lo hice por ser homosexual, me dijo, no lo voy a volver a hacer por ser alguien que soy seropositivo. Es muy fuerte, ¿por qué? Porque es otro secreto, otra cosa que al que uno se queda con ella y que no la puede externar. Que causa que te sientas menos, que no eres una persona de bien, que no mereces lo mismo que los demás. Y todo, solo por tener una enfermedad. Y es algo bien, bien delicado. Para no hacer ser más larga, eventualmente, vamos a las pláticas de Always Passer. Conocemos a mucha gente. Y yo me doy cuenta, ahí conozco a mucha gente que actualmente son mis amigos. Te das cuenta de toda la problemática que implica. El seguro social, son carísimos los cocteles en Estados Unidos. La gente seropositivo tiene que cambiar su vida, sus hábitos, obviamente, pero también tiene que buscar otros dos trabajos para poder pagarlos los cocteles. Son carísimos. Este, se evaden a la familia, se enclaustan en su casa, etc. Son problemas bien, bien grandes. Que a lo mejor aquí en México tenemos, con el seguro, y no me lo dejarán mentir, este, todos los medicamentos que la gente con VIH necesita son gratuitos en México. Por ese lado, creo que es mejor aquí en México, ¿no? Sin embargo, bueno, todas las problemáticas existen. Entonces, desde ahí, yo tomo como lucha de vida el, pues, defender los derechos de la gente que es seropositiva que porta el virus del VIH, ¿sí? Cuando yo vivía en San Francisco, en Berkeley, participé activamente en recaudación de fondos para la ayuda de la lucha, prevención, control, investigación y lucha contra el SIDA. Este, participé en el 2008, 2009 y 2010 en el AIDS Walk. El AIDS Walk es una, es un evento que se hace para recaudar fondos donde la gente dona, este, dinero para instituciones del área de la Bahía en California para prevención, difusión, investigación, control y lucha contra el VIH, obviamente. Entonces, este, es una caminata de 10 kilómetros donde se demuestra a la sociedad que estamos todos juntos luchando contra esto y que sí se puede. Se juntaron 2008, 2009, se juntaron 4 millones de dólares, 2010, se juntaron 6 millones de dólares, lo cual creo que, 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 digo, es una cantidad muy, muy, muy poco significativa, pero de, de mucho, de mucho corazón, ¿no? Este, y yo ahorita públicamente quiero agradecer, cuando yo estaba haciendo esas campañas de juntar fondos, quiero agradecer a mi familia, a mi familia que siempre estuvo atenta a cuando yo necesitaba fondos para, para donar. Yo me ponía mis metas cada año y yo decía, este año yo voy a, este, perdón, yo voy a recaudar mil dólares, mil quinientos, etcétera, ¿no? Y siempre me ayudaron. Muchas gracias por todo eso. Además de hacer eso cada año, me uní a Stop AIDS Foundation, a la fundación, para detener el, 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 el SIDA, el VIH, y trabajaba como voluntario ahí. Yo, este, estaba en una unidad móvil y nos íbamos a diferentes antros y en esa unidad móvil te podías practicar la prueba del VIH de volada y, y, y ya podías haber ahí, ¿no? Entonces nos íbamos y nos estacionábamos afuera de muchos antros, yo daba difusión, entregaba volantes, había gente, pues, que capacitaba para hacer las pruebas, etcétera. Y, en el Gay Pride 2009 de San Francisco, desfilé por primera vez en un Gay Pride para una institución que representa mi lucha y esa es el Stop AIDS Foundation, ¿no? Desfilé con esta institución donde meramente dábamos difusión a, a los métodos de barrera, a utilizar el condón, sobre todo, pues, en San Francisco, en estas fechas donde se juntaba mucha gente, que, que, que es, que hay mucho cotorreo y mucha fiesta y todo el mundo es sexualmente activo, entonces, para que se cuidaran, ¿no? Y eso más o menos fue lo que se hizo. Eh, algo que quiero recalcar que ya en dos minutos resumo para terminar el video, eh, existe mucha discriminación en México y en todo el mundo, pero específicamente en México con la gente que, que, que es cero positiva que porta el virus del VIH. Eh, de acuerdo a datos de la CONAPRED, en el 2010, la mitad de la población de México, el 50% de la gente, dijo que no estaría dispuesto a vivir con alguien que tuviera VIH en su casa. Lo cual es muy, muy triste, desalentador. Este, como digo, todo viene de lo mismo. ¿De dónde viene todo? ¿De dónde viene todo? viene de la ignorancia. Cuando uno no sabe, le da miedo, no entiende y por lo tanto actúa de esa manera. Muy bien, déjame solarme la nariz porque el catarro no me deja. Muy bien. Ok. Eh, hay que leer, hay que, las redes sociales sirven mucho para eso. Google, lean, quítense los ignorantes, por favor. A huevo se puede besar, se puede abrazar, se puede agarrar la mano, se puede tomar del mismo vaso, por favor. No demostremos nuestra ignorancia. Si hay alguien que me está viendo que cree que puede ser cero positivo, existe el CEN-SIDA, que es el Centro Nacional para la Prevención y Control del SIDA. Ahí tienen toda la información, infórmense, por favor. Utilicen métodos de barrera, utilicen el condón. No es cierto que no se siente lo mismo, se siente exactamente igual hacerlo con condón. Pónganselo y existen desabores para cuando quieran hacer sexo oral, por favor. Importante, Sonora, Baja California, altos índices de VIH. Es una realidad, muchachos, cuídense mucho. Es todo lo que tengo que decir, espero que les haya gustado. Los quiero, les mando un beso, cuídense, pónganse condón para todo, como si fueran calzones, se siente igual, no sean pendejos. Vale, saludos, me despido, bye.